Vale Cel, ven un momentito Ven al creativo Si me equivoco de servidor En principio, a ver En el principio de los tiempos Todo era negro Y tenía falo Bien Tepeándome a Waripolo ¿Dónde estás? Por ahí, no sé Tengo que ir Ahora cuando te digo Igual os encuentro antes y todo No, no, no Ya estoy en la puerta, tranquilo Ya puedes hacer TTP ¿A ti? Sí Te presento Aquí, detrás, detrás, detrás Justo detrás Detrás, detrás Un laberinto Que han hecho Jesús Pro Waripolo Y no me acuerdo quién más Se lo pedí Y para que jugásemos tú y yo Para que recorriésemos el laberinto por dentro A ver quién salía primero Hostia puta Se lo pedí hace tiempo Y nos han hecho un laberinto ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta Se ve interesante Pero no se puede acceder Bueno, sí Volando así Sí, sí Hombre, a ver Ahora Digo yo que nos abran Bueno, lo puedo romper Yo, lo puedo hacer así Y así Ah, claro O sea Tú no hagas trampas En el laberinto, ¿eh? Tú no No vale usar Esos permisos de admin Y esas cosas Yo puedo hacer esto Mira No, ¿eh? Ni se te ocurra, ¿eh? Que no te Pille yo, ¿eh? Vale, pues Pues vamos a empezar el laberinto, ¿vale? A la de tres Bueno, espera Voy a decirle a Wari que nos dé la salida Bueno, espera un momento Espera un momento Espera un momento Cuando digas Ya, es que estaba diciendo una cosa por WhatsApp Ya está, ya está ¿Ya? Vale Esto es una currada, ¿eh? De verdad Agradecemos a Jesús Pro A Wari Polo A todos los que han trabajado ¿No me puedo poner velocidad? No Ni se te ocurra Ojo Claro, va a estar Da igual Da igual quién haya ¿Quién es esta ahora? ¿Quién es el Wari Polo? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Tío, sí Claro, tío Vale, tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Ah! Hemos cogido el yo soy español español como salida Ni se te ocurra romper ni una sola pared Que no me entere yo Oye, pero esto no vale Tú seguro te lo sabes No, 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 no Te juro que no Te juro que le dije a Jesús Pro Que no me lo enseñase hasta hoy No puede estar O sea, al principio Él también iba a estar aquí Pero no ¡Eh! Que estoy oyendo pociones No, yo no O sea, no puede estar Pero te prometo que le decía a Jesús Que no me lo enseñase todavía Para ser justos y tal Bueno, he encontrado una cadera ¿Ah, sí? Uh-huh Cachis Los alabintos se me dan fatal ¡Ja, ja! Yo es la segunda vez ya que me choco contra algo Tienes que seguir un algoritmo y ya está Y tú superas enseguida ¿Una qué? Un algoritmo Algoritmo Mira, aquí está Algoritmo, algoritmo Sí, sí, sí Lo estoy estudiando Trabajaré en el segundo trimestre más ¡Ay, cómo mola! El diseño de... ¡Je, je, je! Yo voy detrás, voy detrás ¡No! ¡No se puede pasar, hijos de puta! ¿Cómo que no se puede pasar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, lo rompo por aquí Espérate ¿Es un error? Abre, abre, abre ahí Abre ahí, abre ahí Abre, cada uno por uno Seguro que esas pociones no son tuyas Capaces, capaces eres, ¿eh? Que no, que no Si sean ellos poniéndose pociones de invisibilidad Cómo nos quieren Los... ¡Je, je! Sí, sí Nos quieren matar A sustos ¡Vamos! Si gano me convertiré en el admin de Dragon's Home ¡Digo! ¿Quién ha hecho eso? No, es una apuesta póstuma Está escrita arriba Yo no soy monado así, me he abogado Yo como soy químico No firmo nada sin mi abogadro ¡Ja, ja! ¡Qué malo! Dime que lo has pillado por ti No, he vuelto al principio, tío ¡Vamos! ¡Está en la mía! Pues en verdad es una currada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡He salido! ¡Vamos! ¡Estoy en la última! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita sea! ¿Y si le pego fuego a esto? La verdad es que sea de hojas es una mierda, tío Ventajas de ser admin La verdad es que todos los laberintos de Seto No se le pega fuego y ya está O sea, yo Eso en las películas de ¡Oh, un laberinto de Seto! Sí, no, en verdad, claro Nunca podríamos salirle aquí Le pega fuego ya Pero que hay ramas y eso hace daño, ¿eh? Le pega fuego, tío, igualmente Las ramas arden Pero... Entre el PSS te descontrola, ¿no? A pegarle fuego a un laberinto Claro Eso no es práctico Un pavo diciendo No me funciona el camelo craft Pues que la tendré a un hammer, hombre No tendremos muchas cosas Pero hay diversión A raudales Espacio para que funcionara Por el ramo hammer Sí, ahí Tenéis la IP en la descripción ¿Y si... No tiene fin esto? Tiene, tiene, tiene ¡Ah, lo he encontrado! ¡Me cago en! ¡No! Voy a tirar más cohetes Voy a tirar más cohetes ¡No! ¿Dónde está? ¡Sacadme! ¡Sacadme! Están haciendo eso a un lado Eh... ¿Dónde? Es que... Es que... Deja de tirar petardos Que me va dos FPS En el centro Ahora, vale Y para adentro Ah, vale, a ver, a ver ¿Qué centro? Ni qué... Ah, vale, vale Ahí se ve arriba Pero no... Vale... Sigue Izquierda Eso, ve diciéndome, ve diciéndome A ver... De hecho De hecho vamos a hacerlo más divertido Graba tú también ahora la imagen Y guíame Sí, se estoy grabando No, tío, para atrás, para atrás, para atrás Te la has pasado Ahí, ahí, ahí Esa, esa, esa Esa, y ya está Ah, esta es, esta es Derecha Derecha, 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 derecha Todo derecha que puedas Y ya está Madre mía Pero qué genios son Tachían 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 Qué cosas Pues nada, damas y caballeros Este ha sido el pequeño laberinto Que, pues que le pedí a Jesús Ford Pro Y a Guaripolo Que se lo pedí hace ya Pues ya bastante, ¿eh? Se lo pedí Y les dije ¿Tenéis tiempo? Estas navidades haremos Estas Nos tiran flores Oh, por Dios Nos tiran flores ¡Hala! ¡Cómo mola! Así que nada Gracias a todos Pasaros por Dragonshammer Que veis que aquí la gente Es súper maja Y súper guay En Berlano Sí, sí, sí Es un gran servidor Y toda la pesca Así que nada Damas y caballeros Si no lo estáis viendo todavía Dentro de Supongo que todavía no lo habréis visto Dentro de poco Haré una serie con Con Cell Y con Un administrador Ah, tengo flores Con un Dugly, ¿qué es? Administrador Admin también Admin también Pues Es un foster ¿Qué es eso? Una barrera ¿Una barrera? Toma ¿De qué actualización es eso? De la 1-8 Oliga ¡Undia! Esto se puede encontrar Barrera No, esto no está Ah, pero es ¡Oh! Qué curioso Es un toque sólido ¿Se puede poner? Claro Yo no puedo Vaya Entiendo Y si te lo quitas de la mano No lo ves Pero sigue estando ¡Oh, mío! Madre mía Qué cosas tiene esto En fin Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Que se me ha olvidado decir eso Que haré una Una serie con el Dr. Cell Con Dugly Con Me you is Was Was Me you was here Will Will be Me you will be here Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós